Música Buenos días Pues hoy es miércoles Y bueno Antes de hacer el vlog Y de seguir haciendo nada Os voy a enseñar los regalitos Que voy a sortear Con los mis 600 suscriptores Lo voy a hacer aquí Al principio Porque yo sé que hay gente que vira al principio del vídeo Y luego pasa Bueno, yo creo que también eso participe Aunque no me vean todos los vídeos A una gente a lo menos le gustan las compras A otra no le gustan las compras Pero bueno, es lo que hay Si es el día a día, es lo que hay Bueno, os voy a enseñar los regalitos Que os voy a Que voy a regalar ¿Vale? No es muchas cosas Son poquitas cosas Algunas cosas son hechas por mí Porque yo la mayoría de las cosas Siempre son hechas por mí Porque, bueno Creo que mi cana es de eso Y entonces lo normal es que Que se haga las cosas que tú haces Claro Bueno, pues vamos a empezar primero Por este Este bolso O este neceser Yo creo que más bien es bolsito Porque Aunque ya estamos Ya se ha pasado el verano Pero bueno Pero esto todavía se puede seguir llevando O incluso Lo guardas para el año que viene Y la Y la frase es muy chula A de hoy un día Para no olvidar Así que ya saben Bueno, pues aquí dentro Os voy a enseñar lo que tengo aquí dentro Pues mira, aquí tengo Este esfoliante Corporal A ver qué tal Yo no lo he probado Tengo uno Y lo voy a probar también Bueno, pues esto es un regalito Luego También os voy a Dos muestras de aceite Dos muestras de aceite Que yo estaba participando Bueno, participé En esta campaña Y me mandaron Pues aceite Y lo que pasa es que Me mandaron mucho Y aunque yo lo he regalado A mis amigas Y a mis Y a mis familiares Pero todavía me quedaban Me quedaban Bueno, no es que me quedaban Es que guardé estos dos Para 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 Mandárselos a ustedes Entonces son dos Son muy buenos, ¿eh? El aceite es estupendo Me gusta mucho Tanto para Darte la La ducha Como Como fuera Quizás me gusta a mí más Como me deja la piel Con el Con la Con la piel seca En vez de con la húmeda Y luego limpiándote la toalla Me gusta Me gusta más Porque Hombre, a las personas Que tengan la piel más bien grasa Pues no les va a venir bien Pero Pero bueno A los que Tenga la piel como yo Que la tengo más bien Por sobre todo La piel de las piernas La tengo más bien seca Aunque la de la cara La tengo mixta Pues me viene estupendamente Y a mí me gusta más Tiene un olor Riquísimo Bueno, pues estos dos Dos botecitos También Lo voy a sortear Luego Voy a sortear Estas dos cucharitas Las dos Estas La hice ya La hice el año pasado Creo que puse tutorial No me acuerdo Si lo puso o no Pues esta la voy a sortear Esta la dejé para mí Para mí Para ponérmela Este grano Y no me la he puesto No me la he puesto Al final no me la he puesto Y bueno Pues se lo regalo A mis A mis seguidores Esta es una Esta te la puedes poner ahora Porque Ahora para el invierno Porque son colores oscuritos Te lo puedes poner en invierno A mí me da igual Yo me lo pongo En cualquier momento Y este es un saquito Y aquí viene Una pulsera Esto fue De los regalitos Que me sobró Que nos sobró Cuando se casó mi hija Yo hice las pulseras No me acuerdo Si hice Doscientas pulseras Hice Doscientas pulseras Y cada una Era totalmente distinta No había ninguna Que se repitiera Ninguna O sea que todas Las invitadas Iban distintas Entonces sobraron Unas cuantas Entonces yo he Escogido esta Que es la más hippie Porque hay gente Esta gustó mucho Yo hice Pues claro Ahí había No había muchos invitados Porque solamente había Ciento Veinte invitados Entre hombres y mujeres ¿No? Pero a la gente joven Le gustaba mucho Esta pulsera Y la gente así Más mayor Pues ya Una pulsera Más mona Con sus perlitas Sus cosas Entonces yo Pues como sabía Más o menos Pues yo le decía A mi hija Mira estos son Para personas Además eran casi Personalizadas Había unas que tienen Las muñecas más grandes Otras que tienen Las muñecas más pequeñitas Y yo le decía Mira estas son las De las muñecas pequeñitas Estas son las De las muñecas De Esta Esta es la de la gente joven Iba haciéndole Unas partaditos Porque eso se los preparé Yo en una cestita Entonces pues cada una Se llevó más o menos Lo que le gustaba Y esta a la gente joven Le gustó mucho Le gustó mucho La pulsera Esta Bueno pues esto era Una de ellas Son un recuerdo De la boda de mi hija Que ahora el día 15 de octubre Hace dos años Bueno Y luego de cositas De esta De maquillaje Pues Bueno maquillaje no Es un 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 Digo Una laca de uña Yo no lo he probado No se como Como va Pero vamos Esta era de Medercadona No se como va No la he probado Y este es el Pintalabio El pintalabio Es el numero 5 Se puede abrir Creo Si Y ahí Ese es el color A mi este color Es el que más me gusta Porque es el más discreto Es el que casi Todo el mundo le gusta Esto fue Lo compré Infinita Se llama Deli Plus Creo que será De larga duración Este Lo compré Expresamente Para el Para el Para el concurso Yo es que cosa De maquillaje No entiendo De maquillaje Entonces como no entiendo De maquillaje Yo no voy a hablar De maquillaje Yo voy a hablar Pues Bueno Y Y también Este botecito De colonia Que yo sé Que esto se 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 rifa mucho Se sortea mucho Pero bueno También es un detallito Para el bolso Nunca viene más Estos perfumes Bueno muy bien Bueno Eso por una cosa Ah y luego el bolso También ya lo he dicho ¿No? El bolso También Y ahora Voy a sortear también El El afiletero Que hice el otro día Esta es la parte de atrás Y esta es la parte de adelante Por eso tiene De aquí un poquito Más pequeño Y aquí un poquito Más largo ¿Eh? Así Este es el afiletero Que voy a También El que hice El otro día ¿Veis? Ese también Y este pañuelo Creo que os lo enseñé El otro día Cuando En el vídeo Que Del Del miércoles Os lo enseñé Que había ido A comprar dos pañuelos Bueno pues Este es uno de ellos Me encanta Este pañuelo Me encanta Ahora ya viene este tiempo Y ahora ya apetece Ponerse los pañuelitos Bueno pues Esto También entra En el sorteo Bueno pues Esto es todos Los regalitos No son muchos Son poquitos Pero Pero bueno Ya poco a poco Se irán haciendo Las cosas Más Será A lo mejor Será menos cantidad Pero un poquito Más caro Pero bueno Es lo que hay Yo esto es un detalle Para todos los Por haberse Suscrito a mi canal Y ya está Eso Eso es lo que hay A ver Las normas Para participar Pues poner en el comentario Participo ¿Vale? Un comentario Por persona Yo no voy a comentar Yo voy a poner Un corazoncito O cualquier cosa Que esté suscrito A mi canal Y si puede ser Que lo tenga abierto Para que yo vea Si está suscrito O no está suscrito ¿Vale? Entonces Luego más cosas Que le den A un me gusta ¿Eh? Al vídeo Y que Bueno Esto no es Imprescindible Porque sé Que es bastante Difícil De De compartir Los vídeos En Facebook Bueno Es que el Facebook Como no tenga Un Facebook Que se llame Igual que el canal Y que tenga muchísimos Seguidores No merece la pena Yo por ejemplo Mi Facebook Yo tengo un Facebook Y tengo una página De Facebook Entonces mi Facebook Es personal Yo ahí no pongo nada De mi vídeo Del canal Pues porque no Porque hay gente Que no le parece bien Lo que yo hago Y no me gusta Y muchas veces Pues no me gusta Ni que lo vea Entonces yo ahí No quiero No quiero subir Por eso hay veces Que no participo En eso Me exigen Que yo participe En los Facebook Y yo la verdad Es que no Que no tengo Tengo seguidores Tengo muy pocos seguidores Eso es mi Facebook Personal En la otra Es una página De Facebook En la página De Facebook Pues bueno Pues si Se llama Manualidades Papi El arte de reciclar Ese sería He querido cambiarlo He querido cambiar La página Igual que Para ponerle el nombre Igual que queda Y no me ha dejado Facebook Me tendría que abrir Otra página Pero bueno Paso El Facebook El Facebook No te permite Tener 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 El Con nombre De grupo Tienes que hacer Un grupo Tienes que hacer Un grupo Con nombre De Por ejemplo Del canal No pues yo no puedo Poner Pepa y sus cosas Tengo que poner Mi nombre y apellido Porque ya sé De varios Que lo que han hecho Ha sido Quitar los pseudónimos Y han obligado A ponerle A ponerle nombre O O Te quitan El canal Entonces pues yo No lo voy a obligar Que lo quieren Que quieren Que quieren Por ejemplo Compartirlo En los grupos Estos que hay De De Youtube Forever O de Youtube Principante Y todas esas cosas Pues me parece bien Ahí sí Ahí sí Ahí sí Lo pueden Ahí sí Lo pueden Lo pueden Compartir Ahí sí Lo pueden compartir Y en Instagram Pues bueno Lo mismo Me da igual Si lo quieren Compartirlo Comparten Es muy difícil Hacerlo por Instagram Muy difícil Yo no soy capaz Yo no No soy capaz De 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 Subirlo A lo menos Hay alguna manera De hacerlo Pero yo no soy capaz De subirlo A Instagram Luego A mis otras redes Sí Bueno Hay otras redes Que lo pueden subir Por ejemplo A Twitter A Google A todo ese sitio Se puede Compartir Pero en Instagram Ahora es muy difícil Es que ya no me acuerdo Que es lo que he dicho más Bueno Pues lo voy a repetir Da un me gusta al vídeo Está suscrito a mi canal Si es posible Si es posible Que tenga abiertos los canales Para que yo vea Si está O no está Suscrito Sé que hay seguidoras mías Que no No tiene Están suscritas Pero no tienen abierto El canal Para ver los canales Entonces Pues no sé No me gustaría Dejarlas Si Sin que participen Porque Son las que más me comentan Entonces Pues no me gustaría No me gustaría Que se quedaran Sin participar Luego A ver Compartirlo donde quiera Esto no es Esto no es Obligatorio Lo pueden compartir O no lo pueden compartir Y además Este sorteo Es nacional Yo lo siento mucho Por mis Amigas internacionales Pero es que de momento No me lo puedo permitir Si acaso Más adelante Ya luego Lo se vería ¿Vale? Bueno Pues ya no me acuerdo De más cosas ¿Eh? Solamente deciros Pues que se animen Que se animen mucho A A participar Todavía Tengo muchísimo Yo sé que me ve Mucha gente Hombre Hombre No me comenta nadie De hombre Tenía Tenía un suscriptor Que me comentaba Pero ahora mismo Está de vacaciones O está en otro sitio Entonces no tiene Me lo dijo Dice voy a estar Voy a estar desconectado No voy a tener No voy a tener wifi No te voy a poder comentar Pero bueno Si por Por caso Ah Y luego el tiempo De la duración del sorteo La duración del sorteo Va a ser Hoy estamos A No me acuerdo La que estamos hoy Lo voy a mirar Creo que a 12 Estamos a 13 de septiembre Bueno Pues hasta Lo voy a dejar Si pues no me va No me va a comentar nadie Hasta el 1 de octubre El 1 de octubre Se cierra el sorteo ¿Ok? Pues venga Le deseo mucha suerte A todas Porque son todas Por eso Este golpe No tengo nada Para hombres Porque como no Como no me ven O si me ven No me comentan Pues no participan Entonces no he comprado Nada para hombres Bueno Pues esto es todo Que espero que les haya gustado Los regalitos Que participen Bueno Pues ya está Ahí hemos dejado La cosa esta del sorteo Y nada ¿Y ahora qué voy a decir? Pues ahora lo que voy a hacer Va a ser arreglar mi casa Voy a preparar Estoy subiendo el vídeo De hoy miércoles Porque anoche Me fue imposible Yo no sé si era internet Que iba lento Me costó muchísimo trabajo De que se subiera De que Yo creo que es el ordenador El que va lento El ordenador Porque Para que eso Procesara El vídeo Que estaba haciendo Me costó muchísimo Me tuve que acostar Y esta mañana Me ha pasado igual He tenido que reiniciar He tenido que Que examinar a veces Y quitar muchas cosas Y limpiarlo Muchas cosas De muchas cosas Tenía Para ver si van más lento Si es que mi ordenador ya Es del 2011 2011 Que tiene ya muchos años Y esto voy a estar Va más lento Y necesito comprarme uno Pero El parné No hay parné Y nada Luego Nada Que voy a hacer Lo que he dicho Que voy a ir a recoger A preparar A mi casa Y si hago Tengo más que contar Pues lo cuento ¿Vale? Pues venga Seguimos con la tarea de hoy Adiós Bueno Voy a enseñaros Unos productos terminados Antes de que se me acumule más Porque Luego es un rollo Y así lo tiro Y a tomar por saco Me quito de cosas del medio Bueno Pues este champú Este no es la Yo creo que es la segunda La tercera La cuarta vez que lo digo Me encanta Es el champú Que yo utilizo Este me viene estupendo Es para el color vivo No necesito Ni echarme El ¿Cómo se llama esto? La noción Ni nada Porque Mi pelo a mi Se me queda suave Al tacto Y No necesito Echarme acondicionador Ni nada Y bueno Voy a seguir comprándolo Y es una tontería Que lo siga diciendo Si es que voy a seguir comprándolo No No voy a cambiar Aunque debería de cambiar De vez en cuando Porque las cosas se acostumbra Pero es que Cuando cambio Mi pelo se estropea Entonces Prefiero no Prefiero no cambiar Bueno Os voy a enseñar Esta Esta agua micelar Es buenísima Me encanta A mi La verdad es que Los productos de Bavaria Me gustan mucho Y Y La verdad es que Es estupenda Me encanta Es de rosa mosqueta Para piel Para piel Sensible Sirve para Rostro Ojo Y labio O sea que Pero me gusta mucho Me gusta mucho 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 Además huele Huele a rosa Te da un olor Buenísimo Esto creo que estaba de oferta Porque tiene aquí 100 Y no me costó Como cara No se si fueron 4 euros No me acuerdo exactamente Pero Pero vamos Que lo volveré a comprar Seguramente Seguramente En cuanto se me acabe Porque una de las ofertas Que compré Compré dos botes Y claro Yo la utilizo todas las noches Todas las noches Me maquillo o no me maquillo Y yo la utilizo Todas las noches Y me gusta mucho Y yo la recomiendo Además es muy barato A ver El serum este Bueno me ha encantado Me ha encantado El serum este Me gusta muchísimo Ahora he comprado otro Pero lo he comprado En vez de Este ya no tiene nada Si es que este ya le he sacado Todo lo que tenía que sacarle Incluso le he abierto Que el bote por cierto Lo voy a guardar Voy a guardar el bote Lo voy a reciclar Porque yo voy a hacerme Un serum para Casero Y lo voy a A meter aquí Y este me va a venir muy bien Si no se le estropea El El ese Realmente tengo que quitarle El Este Ya lo he quitado Y ya tengo un bote Aquí ahora le pongo yo Para cosas naturales Y ya tengo el bote Para reciclar Me ha gustado mucho Eso lo recomiendo 100% Creo que vale 7 euros Creo que vale Este es de serum Antiarruga Y la verdad que Yo me lo echaba Tuve que dejar A ver A los 15 días Me habrá dudado Un mes O por ahí Pero me lo he echado Por la mañana Por la noche Y por la mañana Te lo echaba Y tú notabas Como la piel Tenía ese Esa sensación De que te está haciendo Algo en la piel Vamos Y luego Si Te la quedaba Bastante Bastante Tirantita A mi me ha gustado Mucho Y luego después Yo me echaba Mi crema hidratante De natura Dejaba un ratito Actuar Y luego me echaba Mi crema Por la noche Por la de la noche Aunque yo La que tengo Me da igual De día y de noche Nunca lo hace Ya no se puede estar Aquí en el patio Es muchísima calor Voy a terminar rápido Te recomiendo 100% Volveré a comprar Sí, sí, sí En cuanto se me acabe Voy a ir intercambiando Bueno Pues tengo este bote Que lo tengo Sin Vamos Me habré echado Dos veces Dice que Bodymeel De aceite de oliva Dicen extra Pues yo Hace tiempo que lo tengo Y no me gusta No me gusta Es muy líquido Esto es como si fuera agua Es muy líquido Tarda mucho tiempo En En absorberse Y lo que menos me gusta Es el olor No me gusta el olor Nada Nada, nada No me gusta el olor Yo no me lo voy a echar Luego te queda La sensación de humedad Igual que cuando Que cuando estás en la playa Y tienes esa sensación De humedad Pues igual A mi no me gusta Seguramente es bueno Yo no lo discuto Pero yo Ahí está Si Que me lo he echado Un par de veces La verdad que cuando te lo echa Te lo echa Es como Es como con esto Nota que la piel Eh Te está haciendo Como si picara Como si Se absorbiera Lo que estás haciendo La verdad que Que se nota esa sensación Que otra vez Te he hecho una crema No te hace nada No te da la sensación De que De que la piel Te la absorbe ¿No? Y con esta sí Ahora mismo estoy sintiendo Como una especie De picot Pero no está rojazo O sea que quiere decir De que a mi la crema No me hace daño Más me la he echado Me la he echado ayer Y no Lo que no me gusta De Lolo Es que no sé Que hace con ella No sé Que hace con ella Este me la regalaron Me la regalaron Y no Me he echado dos veces Y no me gustó Y lo dejé Y luego Es que no me acordaba No me acordaba Y por qué No me lo seguía echando Y es por eso Por la sensación De humedad Que te deja Que luego Hacer efectos Si Te nota Que la piel Te Te Siente esa Esa forma Que no es picot No es un picot No sé si me Me entiende Quizás me lo eche Para las piernas Que es donde No huelo tanto Es que me da pena Tirarla Que me da pena Pero No sé No me gusta Esta crema Dental Esta la compré Ya lo digo La voy a utilizar Porque Porque la tenía La compré El año pasado Estuve en el hospital Con mi marido Porque tenía un cepillito Yo como me fui Deprisa y corriendo Aunque allí En la clínica Te dejaba Un neceser Con el cepillo La pasta de dientes Y todo Pero claro Solamente era Para el enfermo Entonces claro Yo necesité Ir a Comprarme un cepillo Porque me fui Deprisa y corriendo No me llevé nada Entonces fui A comprarme el cepillo Y entonces vi Que estaba Con la crema Con esto Estaba dando oferta Que te regalaban El cepillito este Que se dobla Que ese cepillito Va muy bien Para cuando te vas de viaje Pues esto es que cogí Compré La El cepillo ¿Veis? Esta porque traía El cepillo grande Bueno Bueno Una crema de Dentar No mal y corriente Lo que pasa Es que no se No se Que le tengo que Echar un poquito De agua Para poder Aprovecharlo Y aún así No se ha aprovechado bien Ese es el problema Que tiene Que no se aprovecha bien Bueno Que lo volveré a comprar Bueno seguramente Si están dos ofertas Y hay un cepillo por medio Seguramente Por fin Por fin Por fin Terminé Este Por fin Estaba deseando Terminarlo Estaba deseando De terminarlo El caso Que compré otro botón Compré dos Y Y ya A ver Huele bien Porque huele igual Que el mousse El alegrén Y dura muchísimo Yo tengo Mi cuarto de baño Es para mí Y el cuarto de baño Para mi hijo Entonces aquí Yo solamente Me he duchado yo Y dura muchísimo 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 Porque con un poquito Que te eche Y huele bien Pero Bueno Que quiero que os diga No me Que no lo voy a volver a comprar En caso lo digo yo Y el caso es que huele bien Pero Seguía se le va el olor Sin embargo Estoy utilizando ahora una Que entra en el cuarto de baño Y te da el olor En este caso Es a Es a ¿Cómo se llama? Azah Y entra en el baño Y te huele a azah Porque nada más que deje Chitalzuchabu Dura mucho tiempo el olor En la piel No sé yo No tanto Pero En eso sí Bueno No, no lo voy a volver a comprar Lo digo seguramente Mi hijo dice que huele a químico No le gusta Entonces el bote que tengo ahí Pues me Pues bueno Lo dejaré ahí Pues si algún día Me encuentro Como que no tengo Detergente Viene una cosa ahí más rara Ahora iré a verla Bueno Y luego La laca La tengo La chica Y la grande Pues que está media Media está esta Y media está esta Y que no sale No sale Ah mira ahora sale Ah Ahora sale Ahora sale Pero ayer no salía Ahora sale Ah pues entonces no lo voy a tirar La iba a tirar Bueno La extra fuerte esta Que yo la tengo hace muchísimo tiempo Porque yo apenas me he hecho laca Yo solamente lo mismo aquí En la raíz del flequillo Para que se me quede un poquito el pelo Así un poco hueco Y entonces pues Tenía esta grande Y esta pequeñita Porque está pequeñito cuando me voy de viaje Esta no Esta no Esta no Esta ha dejado de funcionar Esta no Esta ha dejado de funcionar Y esta no funciona Y el caso es que me da miedo Tirarlo al contenedor A no ser que se haya Trancado el Lo tengo que pinchar Con una filerita A ver si por un casual Me funciona Bueno Quiero deciros Pues sí Que volveré a comprarla Porque es que es la Es la única laca Que a mí me Me sirve de algo Porque las otras No me sirve de nada Si ya se me va Y esta Pero vamos Yo lo utilizo poco Solamente ya digo Cuando me peino Hago así con el cepillo Con el LS Que por cierto Yo no me lo pude hacer Porque la laca esta no funcionaba Y ahora funciona Si es que no sé Bueno pues esto es todo Todos son los productos Terminados Ya no tengo más Que enseñaros Ya iré acumulando más Esto es lo mismo Exceptuando este Que tiene Y este Lo voy a dar otra oportunidad Me voy a dar otra oportunidad Lo demás Lo voy a tirar Y este Y este lo voy a tirar Bueno El bote no El bote este Lo voy a reciclar Bueno Pues nada Vamos a seguir Estoy haciendo ahora mismo Arroz con Con salchicha de pollo Que pues Tengo la Esa La tengo que subir al canal A ver cuando la puedo subir Tengo la receta hecha Y el vídeo editado Y todo Para subirla Lo que pasa es que Bueno Lo dejaré ya Para cuando vaya Cuando tenga que subir Diariamente los vídeos Así no tengo que Pues Tengo algo que subir Porque es que no tengo Yo no tengo acumulación No tengo muchos vídeos De acumulación Yo voy haciendo Y voy editando Solamente tengo una De manualidad Y la Bueno Algunas recetas también Pero bueno Lo iré poniendo Poco a poco Que nada Que seguimos con el blog Venga Y la Gracias por ver el video. 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 Vamos, venga. Voy a coger el móvil. Vamos, venga. Vamos, venga. Pues venga, que nos vamos al campo. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, venga. Yo no sé cómo puede, de verdad, andar conduciendo. Mirad los perdigones. Mira, mira los perdigones. Mira cómo anda. Mira, mira cómo vuela. ¿Habéis visto los perdigones? ¿Habéis visto los perdigones? Bueno, vayamos. Ya. Eso es un carro. Primero. Vamos, venga. Vamos. Vamos, va. Y ya. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, pues hoy es jueves y es por la tarde, son las seis y media de la tarde y nada, pues esta mañana he ido al trabajo de toda la semana y no he ido ni a comprar ni he ido a nada Bueno, pues ahora me voy a ir otra vez al campo, ayer estuve en el campo que como habéis visto, yo la verdad lo digo, yo veo vídeos que va la gente conduciendo no sé cómo pueden, de verdad lo digo, que no sé cómo pueden ir conduciendo porque quieran o no quieren, tienden a mirar la cámara y es muy peligroso no sé cómo se atreven a grabar conduciendo, de verdad y yo iba por un caminito que iba a 20 por hora, porque el camino era de tierra y entonces no puedo ir a más porque es que es una barbaridad se nos rompen los neumáticos y todo, entonces iba a 20 por hora, no podía ir a más porque es que no, porque no, porque aparte de levantar una polvareda no veas yo a las que veo, veo que van conduciendo y van mirando la cama ¿cómo pueden? y además en una ciudad, yo es que no lo sé, yo de verdad, de verdad no me lo explico, a mí me da muchísimo miedo así que nada, yo hoy ya voy a despedir el vídeo de aquí no tengo otra cosa que contar, más que eso que ahora mismo me voy a trabajar, pero voy a enseñar lo mismo ayer no sé si ahora ya cuando venga, será de noche, ya editaré el vídeo y ya lo... estoy de verdad que estoy muy atareada, eh estoy muy atrasada con los vídeos, llevo varios días que no veo todos los vídeos a las que yo sigo y bueno, pues me tengo que poner al día porque es que no me da tiempo, no sé es que entre una cosa y otra no me da tiempo y nada, pues ya 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 mañana contaré más cosas hoy no tengo más que contar, así que voy a despedir aquí el blog pues venga que muchas gracias a todos mis seguidores a mis suscriptores, a los que están siempre a los nuevos y a los que estén por llegar y a todos los que... a toda persona de buena voluntad que me quieran seguir y no está suscrito que por qué no se suscriben, por cierto por qué no suscribís que no pasa nada que es gratis que no van a conocer nadie y no voy a salir en pantalla si vosotros no queréis bueno pues muchos besos y hasta el próximo vídeo adiós adiós